Si vos nos acompañas a diario sabemos que hacemos una recorrida para que estés al tanto de los precios. Por eso hemos creado el observatorio de Reperfilar con todos los precios. El informe de Pablo Corzo Edouan. Comenzó agosto, un mes que estará cargado de aumentos. Pero, ¿qué sucede con los alimentos y las bebidas? Changuito en mano, en Reperfilar volvemos a hacer las compras para medir el mismo listado de precios que el mes pasado. ¿Me acompañan? Vamos a comparar el precio de los siguientes 10 productos. Medio kilo de hierba, un litro de aceite, un pote de crema, un tarro de café, un kilo de azúcar, una gaseosa, una manteca, un paquete de galletitas, una caja de 12 hamburguesas y nuestro gustito de cada mes. El ya clásico Malbec argentino. Y estos fueron los precios. La hierba aumentó hasta los 245 pesos con 5 centavos. El aceite no registró cambios. Sí, la crema de leche que la conseguimos a 101 pesos con 20 centavos. El café tampoco aumentó. Sí, el kilo de azúcar que lo conseguimos a 70 pesos con 85 centavos. La gaseosa se encareció hasta los 108 pesos con 70 centavos. La manteca no aumentó de un mes al otro. Tampoco lo hicieron las galletitas. Sí, la caja de 12 hamburguesas que la conseguimos a 1059 pesos con 50 centavos. El Malbec también aumentó hasta los 630 pesos. El total, en agosto, 3.148 pesos con 37 centavos, cuando el mes pasado habíamos pagado por la misma compra 3.000 pesos con 4 y 15 centavos. Los alimentos y las bebidas no ceden. Hoy nos llevamos casi un 4,79% de aumento en el supermercado con respecto a julio. ¿Qué sucederá en septiembre? Los espero, como siempre, ya es costumbre, en la próxima recorrida.